¡Suscríbete al canal! Corrí con mis errores, aprendo de mí, ahora soy mi propio fanático No me limito a hacer de todo, cada cierto tiempo como un pasaporte Cambio y me renovo, ojo, pa' que dices que yo he cambiado Que ya no soy humilde, tengo aceite y me la doy descotizado Mala mía por el FAO, fue que bajé con un flow como Shadow Blow, demasiado acelerado Mi vida va cambiando, me estás tú cambiando, mi cuenta cambiando Gracias a Dios todo me está cambiando, en cambio ya no son los tiempos de antes El futuro es brillante, por eso del futuro vine yo Presumo de mi material, la realidad, cambio de ropa todos los días Pero no de personalidad, ahora tengo pilas de lasis por el sonido Pero pa' lograrlo no me lo puse en tan fácil y es naqui Pregúntale a Naki, nadie me frenó con eso cuando no tenía naqui Nadie me puede sorprender, cuánta gente no se me ha acercado Y que pa' que le firme un papel, ver, perro yo soy un tiger whoop Y el único papel que yo le voy a firmar va a ser en Hollywood Sigo parado en 30, con los pares a 30, 12 por 30 El meme estoy echando casi 360 I got my nigga for the rest of the king El rey de rap dominicano, pregúntala baby Los demas son Belguelkin Ya Dívida